Hola, hola a todos mis queridos suscriptores. Si no se han inscrito a mi canal, ¿qué esperan? Dale click en la campana al finalizar cada video y recibirán toda la información de la farándula colombiana. Bienvenidos a Notifarándula. Ni punto de comparación, Jesse Uribe queda sorprendido al ver el cambio de Paola Jara. Paola Jara siempre es tema de conversación en las redes sociales por múltiples temas. Uno de ellos tiene que ver con su relación con Jesse Uribe, que se confirmó hasta esta semana. Sin embargo, más allá de eso, el cuerpo y el rostro de Paola también han dado de qué hablar. Y ahora que la vemos en el reality de Caracol, se ha viralizado fotos de la cantante antes de la fama y de sus cirugías en el rostro. Cabe mencionar que Paola Jara jamás ha negado que pasó por el quirófano para hacerse algunos retoques. No me da pena ni rabia contar. Obviamente, tengo los senos, tengo la cirugía de nariz y hace unos años me hice una mini lipo en la cintura. Dijo al programa Lo Sé Todo. Sin embargo, de acuerdo con sus seguidores, además de la cirugía de nariz, Paola también se habría sometido a una cirugía para hacerse sus pómulos más finos. Eso sumado a que la cantante también ha bajado de peso. La reconocida cantante de música popular es considerada una de las mujeres más bellas del género. Pero para nadie es un secreto que, como la mayoría de famosas, ha tenido que hacerse uno que otro retoque. Y en las redes sociales se han hecho virales las fotografías de la cantante donde luce bastante diferente. La fotografía es de varios años cuando Paola estaba empezando su carrera musical y no se sabía realizar y no se sabía si se había realizado alguna cirugía. Y en la que se puede ver a Paola Jara bastante cachetona y hasta con una perforación en el ombligo. En ocasiones anteriores, la cantante de música popular confesó sus cirugías estéticas. La cantante de música popular aseguró a través de una entrevista para un portal del entretenimiento que se ha realizado más de dos cirugías. En las que se encuentran la rinoplastia, la lipo, el aumento de senos y muchos hasta aseguran que tiene la bichectomía. Pues de los cachetes de Paola Jara hace varios años, ya no queda absolutamente nada. Lo cierto es que la cantante es ahora una de las más velas del género popular y con cada publicación que comparte, encanta a los cientos de seguidores. Y ni hablar del cuerpazo que tiene actualmente, pues en las vacaciones que se dio recientemente con su actual pareja, de su ribe, mostró que cuerpo es lo que le sobra. Bueno, queridos amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjenme todos sus comentarios en el canal, dale click a la campana y comparte esta noticia.